Hola, bienvenidos nuevamente a este canal donde estamos aprendiendo recetas bajas en carbohidratos para nuestro estilo de vida cetogénico. Y el día de hoy vamos a estar preparando un delicioso arroz chino, con muy poquitos ingredientes, una manera muy diferente de preparar nuestro arroz, pero delicioso. Así es que vámonos a los ingredientes. Y estoy utilizando dos tazas de espinaca fresca, media cebolla picada, cinco ajos picados, una charolita pequeña de champiñones ya picados, dice ahí en la charolita que son dos tercios de taza, y una bolsita de arroz de coliflor de 12 onzas y salsa soya. Vamos a ocupar un poquito de aceite de aguacate o de olivo. Y aquí voy a estar poniendo un chorrito de aceite de aguacate. Yo estoy utilizando aceite de aguacate, pues en aceite de olivo, el que tú prefieras. Ya está caliente. Y voy a agregar la cebolla. Agregamos los ajos. Una combinación deliciosa, el ajos y la cebolla. Ya que vemos que la cebolla tomó su color, de que ya está cocinada, que es un poquito transparente, vamos a agregar nuestros champiñones. Cuando vemos que los champiñones están medio cocidos, todavía no completamente, vamos a agregar nuestro arroz de coliflor. Y ya dejamos que se cocinan bien nuestros champiñones. Un poquito más. Después de tres minutitos que lo tuve así, voy a agregar la espinaca. Mira, puedes agregar la espinaca junto con el arroz. No se entera. Es igual. Y de aquí vamos a agregar nuestra salsa soya. Yo regularmente lo hago al tanteo, pero vamos a medirlo para darte una medida exacta. Esto es una cucharada. Dos. Y tres. Que con eso está muy bien. Másclamos un poco. Lo vamos a tapar. Lo tapamos. Lo dejamos unos tres minutitos. Ahorita les digo exactamente cuánto tiempo los dejé así tapados. Ya pasaron tres minutitos. Yo te aconsejo que lo pruebes después de ponerle la salsa soya para ver si te gusta el sabor. Si tú quieres el sabor más intenso, pues le pones un poquito más. No importa. Yo siempre he dicho que las recetas hay que personalizarlas. ¿Verdad? Y si te gusta con más salsa, más probarlo porque ves que es un poquito salado. Así que ya le apague y vamos a ver nuestro arroz. Miren, así es como nos queda nuestro arroz. Uy, qué rico. Vamos a probarlo. Y aquí está ya nuestro arroz. Este arroz le pueden agregar camarones también. Le pueden agregar el filete de pescado. Delicioso. Lo pueden acompañar con un filetito de pescado en un lado. Es un arroz chino. Es un arroz chino. Es un arroz chino.